Y a veces las personas para querer estar a tu lado de alguna forma, o te quieren de alguna forma, pero mientras tú tengas cierto vuelo, yo de verdad me atrevo a decir esto con mucha firmeza, o te quieren mientras tú estés en sus y mismos niveles de vida, niveles de comentarios, niveles de sueños, niveles de historias, niveles de vida en general. Pero cuando tú quieres, de verdad, volar un poquito más alto, de verdad alcanzar sueños diferentes, y cuando los alcanzas, cuando los vas tocando, esas personas ya no, o tú no los representas, o ellos no te representan a ti. Y, no sé si lo dije bien, a ver, lo voy a repetir. Que cuando tú, de alguna manera, empiezas a alcanzar sueños, empiezas a alcanzar metas, mucha gente se aleja de ti porque toda tu vida ya no es similar, ya no es lo que ellos saben de ti, o lo que esperan que seas. Y, de alguna forma, si les molesta, que tú brilles un poco más, o que tú tengas más sueños, o sueños diferentes, o que vayas logrando cosas, y que de alguna forma no los incorpores a diario, que no se puede. No podemos tener esa amistad, por ejemplo, metida todo el día en nuestra casa, no es posible. Cada uno tiene una vida, por lo tanto, mucha gente te quiere en un nivel, mientras tú, de alguna forma, le acompañes 100% en todo, 100% en sus actividades, en sus salidas, en su forma de vida, incluso. Pero cuando tú ya no puedes, de alguna forma, acompañarla, o porque simplemente tu vida toma otro rumbo, de alguna forma, sienten que tú les estás debiendo. Y eso tiene que ver con un tema que también les he dicho, que nosotros no somos dueños de la vida de nadie. Pero, encima, es que todo, es porque deja de representarnos, y porque nosotros dejamos de representar también a ciertas personas, o sea, como que no estamos en la misma sintonía, creo que es mejor decirlo así. Hay gente que te va a acompañar en tu vuelo, cuando tú logres tus metas, y comienzas a alcanzar tus metas, por ejemplo, si tú quieres estudiar, y quieres alcanzar un título profesional. Hay gente que te va a acompañar y otra no. Y créeme que hay gente que te va a criticar y te va a decir, no, mira, qué soñadora va a querer estudiar. O, mucha gente te va a decir, ah, no, mira, ella es separada, con hijos, que se va a casar, que él la va a querer, porque así piensan mucha gente que no te lo diga. Y más si está como en el mismo nivel tuyo. No, nosotros somos como las fracasadas en ese sentido. Ella no lo va a lograr tampoco. Y cuando lo logra, ¿qué pasa cuando lo logra, o de alguna forma se le cumple una meta? Ya no representa a ese, entre comillas, a ese grupo, y deja de estar en sintonía con esas personas, y por lo tanto, de alguna forma, les molesta. No a todos, obviamente. Pero eso va a pasar muchas veces cuando ustedes vayan cumpliendo sus metas, sus sueños, sus anhelos. Mucha gente que les acompañó va a ir quedando atrás. Y eso no quiere decir que hay gente mala, o que hay gente mala, o que es menos buena. No, no, no. Simplemente, quizá cumplió la tarea que tenía que cumplir en la vida. Quizá todo lo que tenía que enseñar ya, lo enseñó. O quizá incluso tenías que enseñarles este mensaje tan cierto, que les va a pasar. Que si ya no les pasó. De que hay gente que se va desvaneciendo de alguna forma porque ya no los representa. Y eso sucede cada vez que nosotros ascendemos de alguna forma, o vamos cumpliendo nuestros sueños, nuestras metas. Cuando vibramos más alto, cuando vibramos en amor y bondad, mucha gente va quedando atrás. Y se nos revela algo que nosotros no podemos ver con los ojos. Es que se nos revela el corazón de las personas. ¿Cierto? El corazón de las personas, yo siempre he dicho, está en las palabras. ¿Cómo habla una persona? Pero ¿cómo habla una persona? ¿Saben cuándo? Cuando está enojada. ¿Cómo habla una persona cuando está muy enojada? Nos dice mucho de su corazón. Yo puedo entender, volviendo a eso. A esa historia. De que esta persona quizás hubiera estado muy molesta conmigo. Entiendo hasta el motivo. Lo entiendo perfectamente. Aunque no lo crea, no estaba en mis manos. Poder manejar así el tiempo, así las cosas como quizás creía. Que podía manejarla a su favor. Mucho menos con el comportamiento que tenía, que estaba teniendo, que era de verdad muy contradictorio. Yo no podía, digamos, de alguna forma hacer nada porque no se enojara. Pero cuando yo me di cuenta de cómo ella actuó, me di cuenta que la conocí. Y yo supe una cosa en un segundo. Que no quería tener este tipo de personas en mi vida. De verdad que no. Me sorprendió, de verdad, se me cayó al suelo. Pero yo supe que no. Porque cuando tú estás enojada con una amiga, o con un amigo, con una familia, o con un familiar, o con tu lover incluso. Por más enojado que estés, no le puedes sacar en cara de manera tan violenta, ni de manera tan ofensiva, nada. No necesita, no es necesario. Cuando puedes comunicarlo de alguna forma, y quizás no tan amable, pero con una molestia, digamos. Con respeto. Y siempre con respeto. Entonces yo supe eso en ese minuto. Ese es el mensaje que a mí se me reveló en ese minuto. El día de hoy, yo entiendo que eso podría volver a pasarme. Ahora bien. Pero lo tomo diferente. En primer lugar, creo que no toleraría que alguien me dijera todo lo que quiere. Creo que yo toleré quizás mucho por respeto, creyendo que era respeto. El día de hoy, si me pasara lo mismo, de hecho, quizás podría estar pasando. No lo tomaría en cuenta. Lo tomaría con una mayor flexibilidad en el sentido de que el mensaje que les dije. O sea, simplemente hay gente que ya no está en sintonía contigo y empieza a desvanecerse. Empieza de alguna forma a quedar en donde tiene que estar. Y eso, como bien les dije y vuelvo a repetir, no quiere decir que existan personas malas ni personas buenas. Sino que simplemente existen personas que te representan o no. Que están en sintonía contigo o no. En el minuto que tú lo necesites. Entonces, siempre, obviamente, existe lo que se llama la reconciliación o el perdón o todo lo que ustedes quieran que se puede dar. Ahora bien, si ustedes me preguntan a mí, hay cosas, tú puedes perdonar. Y perfecto. Pero olvidar no. ¿Cierto? Es difícil. Y bueno, uno tiene que estar con cuidado. Recuerden que yo siempre digo que llevar una vida acertada tiene que ver con las decisiones que íbamos tomando. Y si bien somos seres emocionales, y es para eso que estamos acá, es para emprender a gestionar las emociones. Es decir, imagínense si yo me hubiese dejado guiar por esa emoción de tristeza de saber que por de una amiga. Y le hubiese empezado, no sé, a preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué sentido tenía? No tenía ni un sentido, porque esa persona ya tenía un plan. Un plan de no hablarme más, quizás, de dejar mi imagen muy mal. Cosa que no creo que la haya logrado tan bien, porque de verdad que su vida, de alguna forma, habla por sí sola. Y al final uno queda tranquilo porque dice, bien, todo cae por su propio peso. Y al final también pasa que la vida que tú tienes, en el fondo le muestra al otro, a las otras personas, quién realmente era el lobo de la historia. Y por eso siempre es bueno saber que en una historia, que una historia en sí, siempre puede ser contada por dos partes. Y es que a veces el lobo no es tan malo y la caperucita no es tan buena. Espero que esté muy bien. Les dejo un beso y un fuerte abrazo. Bye, bye.